Buenos días para ustedes, muchas gracias por invitarme. Bueno, varios temas para charlar. Bueno, hablemos un poquito de progresar, hay varias novedades que tienen que ver con ANSES. Después hablamos un poquito también de tu cargo, digamos, ya hace unos cuantos meses que estás a cargo de ANSES regional, que no solamente tiene Tandil, sino otros sectores. Bueno, pero ya hablaremos, arranquemos por progresar. Bien, sí, el Gobierno Nacional ha dispuesto en la semana pasada algunas modificaciones que tienen que ver con el progresar. Lo principal y lo más importante es que ha actualizado no solo el monto de dinero que es destinado para esta beca, sino también la cantidad de becas. Hemos aumentado un 50% la cantidad de becas, llegando a 750.000. Y hemos aumentado los montos, que empiezan desde valores de 3.400 pesos hasta llegar a 9.000 pesos. Y también la otra variación importante es que de 10 cuotas que estaban abonando por año se pasaron a abonar la totalidad de los 12 meses. Es importante destacar que la inscripción está abierta, que va a estar abierta hasta el 30 de abril. Ya están abiertas también lo que tiene que ver con formación profesional. Abarca un universo de lo que es educación formal, para educación primaria, educación secundaria, educación tercera, universitaria y no universitaria y centro de formaciones profesionales. Es para un universo que va de jóvenes de 18 a 24 años, con la posibilidad de ampliarlo en lo que tiene que ver con hogares monoparentales hasta 30 años y comunidad trans y pueblos originarios sin límite de edad. O aquellas personas que tienen hijos con AUH, menores de 18 años, obviamente, también se puede ampliar hasta 45 años la posibilidad de acceder a esta beca. La forma de anotarse es muy sencilla, pueden hacerlo a través de la página de ANSES, ANSES.gov.ar, van al link de Progresar y ahí los dirige directamente a la página de Argentina.gov.ar, donde se pueden anotar. Es importante destacar que las condiciones socioeconómicas para acceder a él establecen un límite de ingresos familiares de tres salarios mínimos vitales y móviles, lo cual establece más o menos unos 70.000 pesos, 72.000 pesos de ingresos familiares, y lo que esté por debajo de eso puede anotarse. Nosotros estamos manteniendo reuniones con lo que es jefatura distrital, con la coordinación de fines, con todo lo que es formación profesional, con los centros de formación profesional de Tandil. Hoy voy a tener la oportunidad de reunirme junto al jefe de la UDA de Tandil, Federico Martínez, con los jóvenes universitarios y terciarios de las federaciones universitarias y mañana lo vamos a estar haciendo con todo lo que es educación de adulto y superior formal para que ellos puedan transmitirlo a sus alumnos, la posibilidad que está generando el Estado para que ellos puedan terminar de estudiar y también para que los ayuden a anotarse. Digamos que ya no es necesario que tengan que venir a la UDAI. Si quieren venir a la UDAI, acá Pinto y Chacabuco, pueden hacerlo, no hay ningún problema, pero sepan que lo pueden hacer enteramente el trámite por internet, que no necesitan venir acá. Y a nosotros también nos ayuda eso también para no producir congestiones en nuestras oficinas. Estamos hablando con Darío Méndez, el titular de ANSES Tandil, hizo referencia a los valores de estas becas progresar hasta 9.000 pesos, si no me equivoco, si no entendí mal. Y bueno, hay una escala que tiene que ver inclusive con algunas carreras que son estratégicas, ¿no? Sí, a 9.000 pesos está determinado para la carrera de enfermería, que es la carrera más alta. Después hay carreras estratégicas que tienen que ver con ingeniería, con computación, con el agro básicamente, y son las carreras universitarias que se abonan montos superiores, que eso define estratégicamente, digamos, el Poder Ejecutivo Nacional en conjunto con el Ministerio de Educación, cuáles son las carreras que también el país necesita incentivar para producir, digamos, egresados. Y también varía entre lo que son la educación formal y la educación universitaria. Los últimos años de la educación universitaria, aquellos que tienen la posibilidad de obtener esta beca también se abonan a un dinero mayor, digamos, pues entienden, digamos, que son los años más difíciles de sostener las carreras y, bueno, hay que darle un incentivo a los jóvenes para que puedan terminar. Bien, ¿te acordás, algo mencionabas, pero te acordás de, a ver, quiénes pueden inscribirse, por lo menos algunas cuestiones importantes, porque obviamente no es que sea para todo el universo. No, no, los requisitos son básicos. Tres salarios mínimos de ingreso familiar, tener entre 18 y 24 años, salvo las cuestiones monoparentales y hasta 45 años aquellos que tengan hijos con AUH, y ser argentino residente con dos años de antigüedad, digamos, cursando nivel primario, secundario, terciario o formación profesional. Eso se incorpora a todo lo que es formación profesional, que ya está abierta en la inscripción, que tardó unos días, pero el día antes de ayer, el Ministro Trota la anunció en conjunto con el Ministerio de Trabajo que pueden incorporarse. Nosotros ya hablamos acá con los dos centros de formación profesionales, con los directivos, con Daniel López y Aspitía, Sandra Aspitía, para que puedan también ellos desarrollar y llevar adelante esto con sus alumnos. Y estamos en tratativa para ver si podemos incorporar algún otro instituto que supieron estar hasta el año 2016, cuando se variaron las condiciones. A ver si podemos incorporarlos, sobre todo acá hay carreras de enfermería que estamos tratando de que entren también en esto. Bien. Correcto. Estamos hablando de lo que son las becas progresadas, porque por acá alguien nos consulta, bueno, que ha tenido problemas para inscribirse la hija, pero la edad mínima es de 14 años, ¿no? 18. Es de 18 años. Una persona de 14 no puede. No, no. 14 años está contemplado dentro de lo que es la Asignación Universal por Hijo, digamos, esa cuestión. Correcto. O una o la otra. Es 18 años a partir, digamos, de que ya no está contemplado dentro de ese derecho que es la Asignación Universal por Hijo. Correcto. La edad mínima es de 18 años. Exactamente. Correcto. Con respecto a esto, ¿todos los que se inscriben y reúnen las condiciones lo cobran? No, hay un límite que se establece en la cantidad de becas que hay. Son 750.000 becas para todo el país. Todavía no llegamos a la inscripción de ese número. Después hay que ver quiénes califican y no cualifican. Está hecho en base a un estimativo de cruce de datos que se entiende que ese es el universo que debiese entrar. Puede llegar a suceder que se anote más gente y después que alguno no le toque, eso variará de acuerdo a la situación, digamos, socioeconómica de la familia. Entiendo que se empezará, digamos, por los últimos siempre, ¿no? Bien. Hablemos un poco de la Asignación Universal por Hijo, la reincorporación precisamente, bueno, que por estos días se está haciendo. Bien. Nosotros estamos llevando adelante un operativo. Esto lo quiero que sepan las familias de Tandil, que por ahí van a recibir la visita o un llamado directamente de ANSES. Que se queden tranquilos si es por el tema de UGACHE. Que siempre tengan presente y cuando reciben un llamado, que ANSES nunca le pide ningún número de cuenta ni nada extraño que tiene que ver con eso. Digo, para que no se asusten porque estuvimos mucho con ese tema de las estafas virtuales, ¿no? Estamos llamando a las familias que a partir del año 2017 se cayeron de lo que es la Asignación Universal por Hijo por no haber presentado libretas, por diferentes motivos, digamos, que puede suceder o porque hayan dejado la escolaridad, porque hayan abandonado la escuela. O también hubo un inconveniente en ANSES. Hace tres años se cambió de sistema, un sistema CUNA, que eso produjo que un millón de chicos en Argentina se cayeron del sistema. Después no es fácil volver a recuperar eso, digamos, porque en muchos casos, digamos, el Estado tiene que acompañar, digamos, a esas familias que por ahí son de escasos recursos o que les cuesta acceder a las cosas. Entonces lo que estamos haciendo nosotros, hicimos un padrón, se acuerdan nosotros a fin del año pasado hicimos algunas modificaciones de requisitos para poder incorporar niños y niñas y adolescentes, no solo a la Asignación Universal, sino al salario familiar. Modificamos cuestiones como un trabajador autónomo o trabajadora autónoma, cuando no pagaba su monotributo se le caía, digamos, el salario. Y ahí nosotros entendíamos que había un error porque el titular de derecho es el niño, más allá de la situación laboral del padre, ¿no? Y algunas cuestiones más que modificábamos, la residencia en el país, el tope de seis hijos, etcétera, etcétera. Y bueno, y ahora vamos directamente a buscar, estamos buscando a los niños, niñas y adolescentes que se cayeron por no haber presentado su libreta, lo estamos buscando. Estamos yendo a sus hogares en estos días y, bueno, le hacemos firmar una declaración jurada que los progenitores se comprometen a que el niño, niña o adolescente se reintegre, digamos, al sistema educativo formal, si es que abandonaban. En muchos casos siguieron estando dentro del sistema educativo, pero no presentaron un trámite de escolaridad. Así que el objetivo es, entre estas dos líneas de trabajo que estamos haciendo, que ya comenzamos el año pasado y este, tratar de reincorporar en la ciudad de Tandil alrededor de entre 1.500 y 1.800 niños, niñas y adolescentes, a lo que es los salarios familiares, ya sean en su versión de Asignación Universal o de Salario Familiar. Acá había algunos planteos, puntualmente alguien necesitaba turnos, trataban de comunicarse con el 130, era complicado hacerlo, no se podían comunicarnos, o sea, ¿hay algún inconveniente con el 130 o no es el funcionamiento normal? No, ahora ya se reincorporaron porque lo que hicieron ellos fue, aquellas personas que estaban dispensadas, que no trabajaban, se les brindó equipamiento para que puedan hacerlo desde su hogar. Pero si no que se acerquen a la UDAI, acá Pinto y Chacabuco, que ahí le van a brindar un turno enseguida, nosotros hemos aumentado la capacidad de turno, nosotros teníamos, vimos que había un problema, digamos, que estábamos teniendo problemas básicamente con la gestión de turnos y con la liquidación de trámites. Eso se debía principalmente que nosotros el año pasado, si bien estuvimos abiertos y pudimos trabajar con un protocolo muy estricto, cuidando la salud no solo de los trabajadores y trabajadoras, sino de nuestros beneficiarios y beneficiarias, trabajamos alrededor de un 40% de capacidad, ¿no? Esa es la realidad. Entonces nosotros este año, bueno, al haber bajado todo lo que tiene que ver con el COVID y empezar en un esquema de vacunación, que si bien es lento viene este diariamente creciendo, y con la vuelta a clase también, que eso hizo que muchas madres y muchos padres pudieran volver a trabajar, que ya no tenían que estar a cuidar de sus hijos, tengamos de vuelta una capacidad operativa cercana a lo ideal, digamos, todavía no la estamos. Entonces nosotros lo que hicimos ahí, un reajuste en cuanto a lo que tiene que ver con turnos, elevamos la cantidad de turnos que dábamos por día, en alrededor de un 30%, eso hubo un diálogo, digamos, con los trabajadores y las trabajadoras, porque entendíamos que ellos lo podían comprender fácilmente, y que necesitábamos sí o sí resolver los trámites de la gente, digamos. Porque si bien la gente tiene conciencia y entiende que se está en el medio de una pandemia, que se dilatan los tiempos, etcétera, pero bueno, aquel que es sujeto de derecho y trabajó toda su vida y se quiere jubilar o pensionar, tiene el derecho a hacerlo y nosotros tenemos que tratar de hacer lo mejor posible. ¿Están demoradas las jubilaciones? Ahora estamos haciendo un operativo para acelerarnos, estamos haciendo operativos que eso hace que, digamos, los trabajadores que se dedican específicamente a eso, que es la liquidación de cómputos, se les está brindando horas extras para que puedan trabajar más y que puedan producir más. Nosotros tenemos un objetivo que llegar a mitad del año reduciendo un stock a un 50%. Veremos si lo podemos hacer. También nosotros estamos trabajando con un esquema mixto. Pero antes, hasta el año 2015, todas las oficinas, todas las UDAI del país liquidaban los trámites que se generaban. Acá vos ibas, iniciabas tu jubilación o tu pensión en la UDAI de Tandil y se liquidaba ahí. En el año 2017, una variación que se levantaron de todas las UDAI la capacidad de liquidar y se hicieron mesas de cómputos centralizadas por regionales. Eso es lo que trajo aparejado un cuello de botella y que se retrasaron los tiempos. Nosotros teníamos tiempo hasta el año 2015 que rondaban entre 45 días y 3 meses y ahora se nos estiraron hasta 6 meses. Después hay casos particulares, ¿no? Que son más complicados, que hay que verificarlos, que esto, que lo otro. Bueno, nosotros el objetivo que tenemos es volver a poder trabajar con un tiempo máximo de 3 meses en la liquidación de jubilaciones y pensiones. Para eso, digamos, aumentamos los turnos para que puedan iniciar y a su vez también estamos con estos operativos para que se pueda liquidar más fácilmente. Muy bueno. Así que en algunos meses, digamos, no digo que se va a normalizar del todo, pero por lo menos intentan que salga más rápido. Estamos trabajando para eso. Vamos a ver si podemos lograr el objetivo. Entiendo que va a poder hacerse. No sé si queda algo para el próximo bloque. Está Darío Méndez, jefe regional de ANSES. Sí, me gustaría hablar un poquitito, si podemos, de lo que tiene que ver con las últimas actualizaciones, de los haberes, de las prestaciones sociales que se han dado en el último tiempo y también sobre bonos que se habían anunciado, a ver cuál es el programa, el cronograma de pagos que hay previstos. Será después de la pausa. Implica, digamos, hasta dónde abarca la regional de ANSES, digamos, tu tarea, hacia dónde se amplía. El presidente se llama regional Bonarense 1, que tiene una dimensión que va para que se ubiquen desde Santa Clara del Mar, toda la línea costera, hasta la costa, el partido de la costa San Clemente, Chascomú, Bolívar, y de ahí baja Azul, Olavarria, Juárez. Vamos a decir, el 33% del total del territorio de la provincia de Buenos Aires. Son 30 municipios de 130. Ya que hay un trabajo interesante. Hay un trabajo interesante, bastante largo. Y cada uno, me imagino, con sus particularidades, ¿no? Sí, digamos, ahí es interesante el trabajo también porque uno, a través de todo lo que son las prestaciones sociales, los beneficios de ANSES también, digamos, puede hacer una mirada de cómo son las composiciones de, digamos, de la estructura económica, digamos. Cuando uno ve, sobre todo, la línea costera, se ve mucho que tiene en promedio un índice mayor de lo que tiene que ver con asignación universal por hijo o ese tipo de prestaciones. ¿Por qué? Porque tiene mucho trabajo estacional y poco trabajo sostenido a lo largo del tiempo. Y a medida que nos vamos adentrando, también se empieza a ver otro tipo de trabajo que tiene que ver más con el agro, con también trabajadores, digamos, golondrinas, que se producen ahí, digamos, altas y bajas con respecto a muchos trabajadores que acuden a las cosechas, ¿no? No tanto en la zona de Tandil, pero en otras zonas se puede ver eso. Hay muchos mensajes de temas que hemos charlado, de otros temas, que por ahí Darío nos puede responder. Acá, por ejemplo, nos preguntan, quería consultar si se puede presentar la libreta de asignación y si hay que sacar turno previo. La libreta sí la pueden presentar en la UDAI. Sepan que no es necesario que se levantó este requisito porque las escuelas estaban cerradas, entonces no podían hacer firmar sus libretas y lo mismo con los centros de salud, se complicaba si llenábamos de gente en los centros de salud. Igualmente, si quieren, lo pueden acercar, pueden sacar un turno a través de la web de ANSES, ANSES.com.ar, y si no, acérquense por este tema, acérquense a la UDAI, que van a ser atendidos rápidamente. Sepan también que el año pasado se firmó un convenio entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, para que próximamente, directamente, el organismo pueda hacer un recruciamiento de datos y no sea necesario llenar estos trámites, como otros que tienen que ver con nacimiento o con fallecimiento de las personas, para hacer menos engorrosos los trámites y generar, digamos, trámites más fáciles de hacer. Correcto. ¿Sigue llegando mensaje, Rodolfo? Exactamente, una consulta, dicen, ¿pueden cobrar alguna beca a personas privadas de la libertad que estén estudiando? Preguntan por acá. No sé si habrá algo particular. Entiendo que no. No, entiendo que no. Pero igualmente, las personas privadas de libertad tienen ingresos que entiendo que cuando salen se les brindan. Pero estas becas no. Bien. Horas y horas, imposible comunicarse con 130. Preguntan por acá y tienen trámites pendientes. Diríjanse a la UDAI, Pinto y Chacabuco, que van a ser atendidos. Creo que este mensaje también va a ser con la misma respuesta. Dice, soy empleada doméstica, me correspondía el IFE, dice, cobré uno por correo, tuve problemas con el CBU, di muchas vueltas para cobrar el otro, cuenta DNI. Bueno, sugerimos por ahí, Esther, también, que te des una vueltita por la UDAI directamente. Ahí solicites un turno. ¿Cómo te van a poder resolver todo lo que esté a suerte? El tema IFE, perdón, está cerrado, es un tema cerrado. Fue el ingreso familiar de emergencias. Se produjo dentro de lo que era el contexto del aislamiento social, digamos, en los primeros meses cuando la mayoría de las actividades económicas no se podían desarrollar. Aquellas cuestiones que no hayan sido resueltas en tiempo y forma, lamentablemente ya no pueden ser resueltas. Bien. Si bien hay casos particulares que ha habido inconvenientes, también es real que hubo 1.533 personas que en Tandil pudieron cobrar el IFE. Bien. Un número muy importante. Bien, acá hay una pregunta específica que tiene que ver con tarjeta alimentar. No sé si... Tarjeta alimentar lo gestiona el Ministerio de Desarrollo Social, diríjanse al CDR, van a ser atendidos por Nicolás Carrillo. Bueno, los requisitos, ustedes saben, son para titular de asignación universal por hijo con niños menores de 6 años, hasta un niño cobran un monto, más de un niño cobran otro monto. Y entiendo que la actualización que se produce, porque hay muchas consultas con respecto a por qué alguna persona que sea titular de AUH no percibe este beneficio, hay actualizaciones, cada 6 meses lo hace el Ministerio de Desarrollo Social, que cruza los datos con ANSES y actualiza a aquellos que incorpora y a aquellos que también, digamos, aquellos niños que cumplen 7 años ya quedan fuera de este esquema. Esas cuestiones son automáticas, no hay trámites para realizarlo. Bien. Había quedado pendiente del bloque anterior, por lo menos habíamos planteado, el tema de pagos de bonos que están programados y lo que tiene que ver con últimos ajustes. ¿Qué podemos comentar al respecto? Sí, a partir del mes de marzo se produce un ajuste con la nueva fórmula de movilidad del 8,2%, no solo de jubilación y pensiones, sino de todas las prestaciones que prestan CES, llevando la jubilación mínima a 20.571 pesos y a partir del mes de abril y mayo se les va a agregar un bono de 1.500 pesos, lo que hace que el aumento sea del 16%. Las prestaciones, como la UAH pasó a 4.000 pesos, 4.000 y monedas, y lo que es la POAM y las PNC pasaron un monto de 16.500 pesos. Si bien entendemos que son jubilaciones y pensiones que están muy por debajo de lo que deberían estar, se está trabajando continuamente para que estas actualizaciones puedan ganar a la inflación. Nosotros cerramos el año pasado con un empate técnico con respecto a la inflación y el aumento de la jubilación y las pensiones, después de haber estado dos años consecutivos en los cuales el 80% de las jubilaciones y pensiones de más bajos ingresos tuvieron una pérdida de poder adquisitivo, quiere decir que estuvieron por debajo de la inflación, de un 20%. Entendemos que este año vamos a trabajar para que se pueda superar y que las jubilaciones y las pensiones también puedan tener un poder adquisitivo mucho mayor. También es bueno señalar que si bien no es salario directo, es salario indirecto, recuperaron todo lo que eran los medicamentos gratis a través de su obra oficial que es PAM y PULBAM, me quedé con IOMA que había estado hablando ustedes, que eso tiene un valor promedio de 3.500 pesos. Entendemos y todos sabemos que es poco, pero se trabaja en eso para que haya unas actualizaciones que puedan superar. Con respecto a la fórmula que estaba vigente hasta el año pasado, ya con esta actualización estamos por encima de esa fórmula, esa fórmula hubiera dado un 7,3% de aumento, estuvimos en 8,2%, casi un 1% más de lo que hubiera dado esa fórmula, y se tienen en cuenta los bonos, estamos 3.500 pesos encima de lo que hubiera dado esa fórmula. Así que bueno, estamos trabajando en eso, después hay otra parte que le concierna al gobierno que tiene que ver no solo para los jubilados y pensionados, sino para todos los asalariados que tienen que ver con el control de precios así como se logra frenar la inflación. Si bien el año pasado hubo una inflación muy alta, del 35,36%, digamos, recordamos que el año anterior había sido el 52%, se bajaron casi 16 puntos la inflación, y ojalá que lo podamos bajar, digamos, a lo máximo posible, pero eso no es terreno de mi competencia, pero entiendo que requiere de acuerdos que exceden a nuestros gobernantes y que implican también a sectores privados que tienen que comprometerse con ciertas cosas. Darío, nos quedan un montón de preguntas, y nos dejaste picando para repreguntar un montón de cosas, pero se nos terminó el tiempo. Charlamos otro día, y bueno, por ahí nos metemos más también en las cuestiones políticas, que bueno, a vos te atañen también como referente político que sos, así que por ahí otro día arrancamos con ANSES y terminamos en esas cuestiones, porque además estamos en un año político donde el partido, quien hoy gobierna, se juega mucho también. Claro, estamos en un momento también donde el partido gobernante está renovando sus autoridades partidarias. Además, exactamente. ¿Charlamos la próxima de eso? No hay ningún problema. Gracias, Darío. Gracias. Gracias por venir. Gracias a usted. Darío Méndez, compartiendo el desayuno con nosotros, es el jefe regional de ANSES. Cerramos el espacio. ¡Un lugar! ¡Un lugar!